¿De qué está hablando señorita? Mira mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó Yo quiero ser amigo de ese wey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más que chico tan cool ¿Y esa niña que cojones hacía ahí? Aquí en el mundo de las guitarras Uy no lo sé ¿Me estás hablando a mi wey? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Todos sabemos a dónde va esto Directo al final ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué os es otra vez que veemos? ¿Por qué no te voy a ir el ácido? Es hermosa ¡Nagambatara! AI Nano-san ¿Qué? ¿700? ¿100? ¿100? ¿100? ¿100? ¿Qué? No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías ¿1 de AI-san te conociste? No habías hablado, pero... No habías hablado de una locura Oh, eso es interesante Dime más ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿De qué tienes razón? Tienes razón Es que la verdad, es la verdad ¿AI-san? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Uy! ¡Te mozastele! ¡Esa perra es una gángster! ¡Necesito lanzarme sobre ella e invitarla! ¡Uy! 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 ¡Me toca! ¡Uy! 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 ¡Muy! ¡Uy! jajaja no 15 minutos mas tarde perdon yo creo que es momento de oye coger tus armas y retirarte de la batalla porque ya eres pesao no seas tonto ross esa tu mujer no la dejes ir tu la amas wey eso es cabrón yo digo que si mas tarde esa misma noche hoy apreciaremos el arte esto es arte aprecienlo es una muy buena pregunta la verdad y no se que contestarte ay ya se lo que tienes la palabra con a si anemia en serio en serio en serio esta pasando esto medio segundo después wow tranquila patricia por favor bajale un poco a tu intensidad que eso no es algo bueno verdad que ok no esperaba esto jajaja ahhh eso tiene sentido no no, no lo tiene ¡Ay! ¡Ay, la friendzone! Un chingadazo dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! ¡Tranquila! Ok, hagámoslo. Al día siguiente. ¡Shifuku! ¡Shifuku! ¡Arte! Bueno, lo intentamos. Es que no sé si reírme o llorar. ¡Es que! ¡Es que! ¡Se está tratando de impresionarme! ¡Va muy mal! ¡No! 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 ¡ Mira lo que hiciste, Barry Así que, ah, veremos qué sucede Bien, bien, bien ¿Es el puto amo o no? En efecto, ganó el cine, ganó The Cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? ¿Pero? No, Manchester, pobre el Tom, ya lo dejaron en la trending zone ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? No 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 lo haga Un poquito de suspense, ¿no? Así para ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Cabrón, ¿qué hiciste? ¡Estúpido, yo no hice nada! ¿Tú qué hiciste? ¿Ajuntos? Sí Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento, o sea Los digo Yo sí Oye, oye Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? No creo Señor, qué suerte tienen algunos También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree ¿A la mañana siguiente hay? Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Ese chaval, ese chaval de ahí es el puto amo Ok, entonces ahora vamos a ir a la mañana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué estás hablando? Ah, entonces... ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Ahhh!